¡Suscríbete! 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 alhamdulillah ying sepira-pira-pira pas eh biasa deba petong-petong yopasa Ence, 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 ence. Ence, 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 en Asmoro You're not your I'm not your Isi perawat Senangiku bekas Suara I'm not your Takgu anju preso y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 no puedo ir a la ей ya 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 ah ah Amén. 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 Aku mampir. Dalamnya, Pak. Dalamnya, Pak, Silo. Oh, dalamnya, Pak Silo. Putaran ini, Pak. Jakarta, Jogja. Yang saya ingin menikah, Saya ingin menikah kami, Saya ingin menikah kami. Ini mobil putih lima, Sebelumnya. Mobil putih. Mobil putih, sebelumnya. Siap. 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 Ya. Ya. Dibari, nanti dibari. Waduh, Mun. Yuk. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ramagame muyune Resenohan kasih kasih sayang Karang hatiku lakon tetibujune Sayang ewe stuwe punjo nange Nengangku was kepat cutrasenoh Rasa nengangdi Yenak gora kelakot melotu benni so en incurios las algo le te ejo sin tiga gas tuweb ojo adhia gula adhia semot turung ronda ojo tira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la misma la más en 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 eh eh nama-nama y 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 No, 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 no Míngselo en el baño Que ganjana Tak rindic sao Kau katoan Saru goce De mi inga Míngselo en el baño Laki-laki tak semen Ba janji Podang kuning Podang kuning Aga wepi Kira kukuning Seren kiri Míngselo en el baño Míngselo en el baño Míngselo en el baño Kala antiku Kakiva guli Míngselo en el baño Ya na si Podang Gang tutup Antika peranan Orang manda, atikuskan sayang, tatra, tak seran hati, senabekat puluh mim, de gino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guntur Sekoló Gracias, hombre Música y 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